Música 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 Parece que el juego quiere que me maten Osea Señor mío me gustaría que hicieses un simple acto de saludar a este humilde chico que salta a sus clases para poder ver el directo ahora sin más que decir mi mayor agradecimiento os digo hola que te den como se me han colado oye que me la cogen déjame escuchar es que sois unos que suerte tío puta potra tronco esto es toda la polla tío dos veces con suerte por favor por favor clipead esto que esta pasando a ol suelo este deverdad mmm creo que 3 e bueno primero podemos jugar rankings no podemos jugar rankings jajajajajaja ¿cómo ha salido expector י no sé como salido vivo de ahí? bueno con mucho ímpetu Abre la trampita con él, ¿eh? Esto es lamentable, tío. Pues nada. ¿Qué cojones, tío? Madre mía, tú. Eh... Dios. ¿Digo homosexuales? Sí. Sí. Vale, reportadlo. Se va al pozo. Me lo ha cruzado. Me lo ha cruzado. Vale, pues. Hazle un clip y lo ganean. Tómale foto a eso. Mándame. Mira, otra vez, homosexual. Ahí está. Es una Valkyria. ¿Valkyria la mató recién? Sí, sí, pero la cámara. Y hay un maestro también. Bueno... Jajajaja. Clipea que está aquí a la Capri, eh. Está ahí jugando con la bici. El Mousy. Sí, está abriendo. Pero Mighty Maverick muertos. ¡Vamos! Yo aquí me hago una runautista de estas estupendas. Mira, muerta. Lesión, muerto. Mute, muerto. Kair, muerto. Y ya está. Bueno, bueno. Voy contigo. Me van a reportar. Está... Está... No, Miguel, contigo. Vale, muerta. Me va a matar. Me siento muy social, tío. Me siento muy social. Vale. Vale, hay uno en el garaje. Vale, está ganeo. Vale. Vale. ¿Queréis matar al del garaje? Es fácil, eh. Eh... Primero hay que matar por ahí. Voy a matar a un pie abierto. Pues nada. Ok. ¿Cómo has tirado la piña de mal, tío? Vais a ver. Vais a ver. ¿Con qué has rebotao? ¡Ha rebotao con el aire! 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 ¡Ha rebotao con el aire la piña! Un chelchado está bien, tío. Es que me va a apetar un pulmón hoy. Contra un blubber. ¡Ha rebotao en el puto aire! A mí no me jodas con este... Blubber en servidores. ¿Qué piña va ese pavo? Ahí no en el balcón, eh. No tengo pena. No tengo pena. No tengo pena. A mi abrí la ventana. Tienes que estar tenso. Si te digas tomar por la derecha, como mucho. Bueno, a mí igual. Qué karma. Qué karma más duro. ¿Ve? Abajo no. Nada es un juego. Nada es un juego. Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Un juego lo será para ti, que es un doname de mierda, que no conseguimos hacer la vida. No es un juego. En principal, ahí la ELA. Vale. Ahí marcada, Chuan. Le fallo, le fallo, le fallo. ¡Joder! ¡Macho! Me voy después de esta. Todo está la polla. Me voy después de esta. Todo está el rabo, tío. Uy, madre. ¿Qué nivel eres? Uy, madre, que he cargado a este pavo. El normal, ¿no? Sí. Muy cargadísimo. Es que no, es que no, es que no, es que... ¡Dios, qué juego! Pues mira lo que te digo, gilipollas. Mira lo que te digo. Que no te llevas la kill. Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. ¡Sangre! Ahí va, perdón. Tío, qué susto. Va, está en el tejado ese de mierda. ¡Anda, eres puto mago! La gente conozca muy buena, ¿eh? No sé, sabe mucho. ¿Y dónde están? Peano, peano. Peano. Vale. Este pavo... Perfecto. ¿Te ha hecho pre-file? Sí, a ver. Estaba apuntando la puerta, ¿no? No lo sé. Este pavo está chiteando. ¡Hostia, hostia, que sí está chiteando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Calvo! Por baño. Tengo uno conmigo en escaleas de Sororium, gente. Cabela muerta. Bueno. ¡Hola, hola! ¿Eh? ¡Hola! Hola. ¡Ala, ju-ak-bar! ¡Ala, ju-ak-bar! ¡Miguelos, asustados, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo retraso! ¡Me he dicho maldésimo! ¿Dónde tiene la cámara la Valkyria? Tiene el cable cubrir prep. Para que puedan abrir. Voy, ya, voy ya. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. ¡Aa, ju-ak-bar! ¡Suscríbete al canal!